Los combates se reanudaron el viernes en la franja de Gaza tras el vencimiento de una tregua de una semana entre Israel y Hamas. El ejército israelí acusó al movimiento islamista palestino de haber violado la pausa operacional y disparado a su territorio luego de que sus fuerzas de defensa interceptaran un cohete lanzado desde Gaza el primero desde el 24 de noviembre. El Ministerio Gazatí de Salud, en manos de Hamas, indicó poco después que decenas de personas murieron en la franja desde la reanudación de los combates. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU lamentó el reinicio de las hostilidades. La reanudación de las hostilidades en Gaza es catastrófica. Instamos a todas las partes y a los estados con influencia sobre ellas a que redoblen sus esfuerzos de inmediato para garantizar un alto el fuego por motivos humanitarios y de derechos humanos. La tregua permitió liberar a decenas de rehenes a cambio de prisioneros palestinos en manos de Israel y facilitó el ingreso de ayuda a la franja de Gaza. Las negociaciones entre ambos bandos con los mediadores Qatar y Egipto continuaban el viernes, según una fuente informada sobre las conversaciones. Israel dejó claro que la tregua era una pausa temporal para asegurar la liberación de los rehenes. Pero su gobierno ha enfrentado creciente presión para explicar cómo protegerá a los civiles del enclave que enfrenta un bloqueo y que no tienen cómo salir. Organismos internacionales han pedido más tiempo para llevar suministros médicos, alimento y combustible a Gaza, donde se calcula que 1.700.000 personas han tenido que dejar sus casas.